Yo le doy respeto a cualquier competidor, ninguna de mis palabras me convierte en mejor Trajiste a tu papá, tráelo adelante, señor, sea usted expectante Que si lo mato a su hijo delante de usted, el féretus 3 tendrá que firmarle Y me acaba de empujar, eso es eliminatoria, lo van a descalificar Regla, regla número uno de FMS en la competición Si tocas a tu contrincante de una manera agresiva, eso amerita descalificación Y yo no me metí con tu papá, a él lo respeto demasiado Más bien lo respeto tanto que digo, ¿cómo soportó 25 años con un hijo tan desgraciado? Si de verdad quieres hablar del papá de Raptor, claro que me molesta Me alteré, güey, tenía que ajerarte Pero si quieres que hasta él te conteste, pues que te lo diga mi padre ¡Lanzer, vas y chingas a tu madre! ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Escucharon lo que su papá dijo? Porque los padres siempre tienen que solucionar los problemas que causan sus hijos ¡Gracias! 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 Gracias.